Nuestros artistas se están preparando para un nuevo reto en sus carreras que los pondrá a prueba. Llega a Camaguan una aventura musical que hará historia y no te querrás perder. 10 artistas en escena, 4 conciertos de lujo, 18 ritmos llaneros y un gran derroche de talento. Todo esto en una nueva experiencia que te permitirá conocer la riqueza y diversidad musical de nuestro folclor. Camaguan en concierto, gran estreno, domingo 26 de diciembre a las 7 de la noche. Invita Fundación Camaguan, apoya Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.